Se ha volado a la cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Qué debía hacer? Ah sí, salí adelantado. No me acuerdo de esta parte. ¿Acaso no me acuerdo de ir a combate o no? Hostia, qué bicho este. Ok. Ok, tenemos que encontrar esta criatura y determinar qué es... qué es... este fue no cubierto por mis entrenamientos. Vamos a necesitar más armas. Ok. ¡Suscríbete al canal! Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but I've gone too long. Your blood will feed the ground within your throat. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Joder, carros dura menos ¿Me intento reventarla o cómo la da? ¿Cómo la reventamos, tío? Hay que ir subiendo y rompiendo. ¡Canta! ¡A otro! ¡Uf! ¡Joder! ¡Venga! Bueno, me han caído los dos. Puñal de enemigos, yo tengo adelante. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto es levantan o qué? Joder, la siesta, ¿no, tío? Uff, me enrollo demasiado. Joder, la siesta, ¿no? 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 Mundo, la siesta, ¿no? Joder, la siesta, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Es que no me fío de... de aquellas dos que tengo detrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se acaba. No se acaba. No se acaba. No se acaba. Por atrás. No se acaba. 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 que es donde me han matado antes vamos a apuntar ahora la que hay en las pavas me quedan los feos la que hay en las pavas 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 Y ya estaba, ya tenía completado. Porque claro, era a las 3 de la madrugada donde estaba jugando. Y ya dije, bueno, pues lo voy a dejar y no voy a ir. No sé hasta cuándo tengo que hacerlo. ¿Tengo que darle las gracias para liberarme? ¿Quién eres? ¿Cómo se terminó dentro de esa cosa? Mi nombre es Shiala. Yo sirvo... Yo sirvo al matriarca Benezia. Cuando se alineó con Saren, así lo hice. Benezia se observó la influencia que Saren tendría. No tiene gente. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel. An enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks. But in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Then why were the Geth trying to destroy the Thorian? After Saren had what he needed, the Thorian became a liability. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. What's the cipher? And why did Saren? The cipher? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. He must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. It was a true identity. We were like to describe color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory. A viewpoint spanning thousands of Protheans generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need the cipher. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us. Uff, no me fijaría yo. Ah, ya sí, porque ya sabemos lo que pasa en el juego, pero... Aparte que tiene mala cara, ¿eh? Yeah, it was heavy. Y los segadores. He visto más allá que él. No, 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 no. No, 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 no. Tengo algo contigo. Hay la opción de cargársela, eh Toma el otro bol En el anterior directo ¿Otro logro? Me da ya el heroísmo 25, completas peros Vale, pues ya nos podemos pirar de aquí, supongo ¿Y por dónde quedaron las Normandy? Vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa Vale, por aquí no, por aquí era Normandy Por aquí Bueno, ya que estamos por ahí Yo no me quedaría en la colonia esta, vamos Está, está muy machacada Además que vida tan triste estar metido aquí, ¿no? La ciudadela, todo muy tranquilo Bueno, sé que pasa lo que pase Pero Si hay colonias más interesantes Es por aquí, ¿no? Cuando empieza la musiquita es bueno Sí, ahí estaba el... Ahí está nuestra nave Vamos a grabar Qué rabia, ¿no? El otro día no me quedaba nada Bueno, te digo la verdad Prefiero estar... Despierto para ver lo que pasa Que no Estar ya a las 3 de la madrugada y... Aunque aguanté, pero... Era una hora estoy que tampoco iba a pillar mucho Su cosa Ven, reunión No puede decirlo delante de la otra Yo soy un experto en los protéanos Si yo unido a mi consciencia con tu Tal vez podamos hacer algún sentido Hazlo, rápido No tenemos mucho tiempo Relájate, comandante Embrace la eternidad Lo mismo No sé si Iliara mira tan bien lo que estoy viendo yo ¿Qué? Tens, esta palabra Qué ordeno la Ashley, esta Must have been badly damaged Large parts of the vision are... Are missing The data transferred into the commander's mind is incomplete You must have seen something I was able to interpret the data relayed through your vision What was there at least But something was missing Saren must have the missing information Maybe he found another beacon If we can find the missing data from your vision I can... I can... I am sorry The joining is exhausting I should go to the medical bay and lie down for a moment We're done here Dismissed He quedado tocadísima la Liara I sent off the pharaoh's report, commander Do you want me to patch it through to the council? ¿Qué? Voy a ser... Un momento transparente con el consejo Exergenia should have told us about the Thorian It would have made your job much easier You might have been able to capture it for study instead of destroying it Este tío es tonto, de verdad, eh Dicen que no seáis idiotas Es mejor hacerlo Es que es idiotas Madre mía, el consejo ya no lo voy a decir No voy a volver a llamar al consejo La Saren es la única que habla un poco bien de las demás Digo yo que... Vale Vale Vamos a poner... Rumbo al otro... Esto lo tenemos que explorar un poco, ¿no? Good timing, commander We got a transmission coming in from the Citadel Top priority clear He llegado a una transmisión de la Citadel A máximo nivel de prioridad ¿De quién? ¿Es el ambassador? No es su signature Creo que es del consejo ¿Y se acaba de hablar con el consejo? Good timing, commander We got a transmission coming in from the Citadel Top priority clearance I'll take it in the comm room Joder, se acabo de... ¿En comunicaciones? ¿Es comunicaciones desde aquí? ¿O...? Sí, comunicaciones Commander Shepard Commander Shepard We've received information that may be critical to your mission against Saren What kind of information? We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse You mean spies Spectres tend to attract attention, commander But they are only one arm of the council Special task groups are often a better option for monitoring developing situations We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space This particular unit was gathering intel on Saren What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications What? The message was sent on a channel reserved for mission critical communications Whatever they were trying to tell us, we know it was important Considering your interest in Saren We thought you might want to investigate this Find out what happened to our team The signal originated from the planet Vermeer Vermeer, Vermeer Look into it The council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities We only want you to be aware of all your options, including Vermeer Good luck, commander Shepard We will keep you advised if we learn anything else Bye Mucha info Poco tiempo Se cansa, Shepard La forma física es Malísima Vamos a poder descansar dentro de la nave Vamos a dejar la cámara Espero que lo tenemos completado ¿Vale? Aquí no sé si No podemos hacer prospección No podemos hacer prospección Vamos a hacer una prospección Pero que da un disco de datos proteína cuando se realiza la exposición remota del planeta Shepard ¿Vale? 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 Es en el 2 donde vas buscando los planetas ¿Verdad? En la superficie Con una sonda ¿Vale? Pues este lo tenemos hecho Teseus La galaxia de Teseus ¿Vale? Eh... Hércules Vamos a ver Hércules A ver Bueno, me había salido la animación de la Normandy despegando cuando estaba ya haciendo la prospección a otro planetas ¡Vale! 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 Normandy, this is Alliance Command We're detecting your presence in the Atakan Beta Cluster One of our surveillance drones was gathering intel on death activities in the region when it was spotted and shot down ¡Vale! ¡Vale! Antes de que lo encuentren los Kett Esperen! ¿Qué planeta? Aquí no ¿Nos ha dicho cuál? ¡Aterrizar en Letiana! Vale Espera! 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 Espera un momento, hombre Perfección Metal pesado Atención ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a aterrizar, peligro de frío de nivel 1, Letania parece ser un mundo especialmente adecuado para la colonización, está cubierto con una alfombra verde de musgo, algas y riquen y que posee una atmósfera con una... ah, no te constate, no te exigen. Bueno, vamos a ver si nos encontramos y conseguimos el equipo. Bueno, sabéis cuál es mi equipo, ¿no? Fuerza de combate. El Garros, me da muy mal, eh. Eso es de ideas fijas, pero... Bueno, a Tal y vamos a poner en el siguiente, vamos a cambiar a alguno, eh. Que Tal y también vaya funcionando con el equipo. Y en el 2, mira, anda. Bueno, logro medalla de exploración, ¿no? Aterrizar en un mundo inexplorado. Oh, bueno, mola, eh. ¿Hay mapas? Tenemos mapas de dónde puede estar esto. ¿Esto qué pone? Sonda de reconocimiento estrellada. Vale, ¿esto qué es? Anomalía. ¿Y esto? Restos. Vamos primero ahí. A tope con el Mako. Ojo, se viene. ¿Es la montañita esa o no? Yo creo que es la montañita. Ay, ay, ay. ¿Para qué he hecho eso? Nooo. Vale, aquí sí. Voy a examinar. Este es el drone de surveillance, pero ¿dónde está el módulo de datos? Parece que un primate ha huido con el módulo de datos. Supongo que estamos haciendo esto de la manera difícil. Vale. Vaya. Colonia primate. Uff. Que hay cuatro, eh. O sea, no va a ser sencillo esto. Me equivoco. Ahí está. Vaya. Seguimos. Little Beast had it coming. Porque esto de eliminar a civilizaciones así, es un poco... Si no me hacen nada. Hay diálogo aquí, aquí es... Aquí ni nada, tío. Entra. Aquí ni nada. Yo no tengo que ser el que esté más lejos de todos. Hostia. Me va a durar más el boost. Aquí, a la derecha. Aquí no puedo dejarlo, ¿no? Perdón. Perdón, a ver, a ver, a ver. ¡Hostia! Ah, vale, vale, vale. Perdón. No entiendo. ¿Qué me marca ahí arriba? Está fuera del mapa, ¿no? Está fuera del mapa, ¿no? Depósito de oro. Ya está, ¿cómo se coge? No, no. vamos a esa colonia primate a ver si está la baliza ahí y cómo sé si está la baliza o no a buscar ¿te voy a buscar uno a uno? nos fastidies a ver si me los estoy cargando pues en el otro me he cargado todos los posibles también se me parece ¿qué habla? ¿qué enemigo? ¿qué dice? ¿qué dice hombre? ¿qué dice tú? perdón ¿puedo dar toda la vuelta? ¿a montaña esta o qué? la zona delimitada es un cuadrado directamente el primate que busco el primate que tengo que agarrármelo para saber que ya lo he sondeado ¿no? ese primate si no también hay cabras aquí la misión no se tiene que hacer tampoco obligado también me he tirado por meterme pero vamos creo que no es de las oficiosos mira ahí hay algo va va hombre va 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 aparca 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 aparcao aparcao esto sí que tiene que tener algo ¿no? bueno ya te he buscado eso no lo he matado joder ¿hay alguna diferencia entre el primate que lo tiene el módulo? este este es más listo y se va por la este ha evolucionado ¡ah! este no me deja buscarle claro los enemigos que enemigos entra en la mina uy qué rápido que haga esto sí a gusto ¿eh? y los primates aquí tío A B A B Thunder o Avenger Thunder a ver si es mejor que la que tengo ¿tú be sure? vengo de allí ¿y esto qué es? me dije no 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 es un sitio tranquilo ¿eh? y de pronto empieza a pistola la Stinger 4 la Stinger 4 del Bono Industria el NOS Risk Control aquí va a haber salseo porque hay mucho lugar explosivo no para abajo para abajo para abajo no tiene fin voy a ver un grabado o sea que me peguen aquí una hostiada y mira este este que está bogeado a B X la 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 ahora vamos a ver el equipo aquí no hay nada más no 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 vamos a la puerta a la derecha dime que lo tienes tuya bien parece que el módulo de datos todavía está intacto el Joker puede transmitir esta info a tu comando de alianza bueno ya nos podemos pirar nos dejarán ir ¿ves? ¿ves? están los Get malditos hostia ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡Vuelta el GT! Muy bien, muy bien, muy bien. Pero nada, ya no lo sabemos. Oye tíos, tomar y tomar. ¡Hostia! Buen día este. Da igual que se hace el silencio en el juego. Vale, ya está, salimos de la mina ya. Vale, 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 vale. Ya me carga muchos primates. Como dijo el del consejo, hay que hacer sacrificios. Vale, vamos a ver dónde está... Restos. Vamos a ver los restos estos. ¡No! Se ha quedado el mago. Me han pinchado el mago. Se ha quedado el mago. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora me la he movido. ¡Hostia! Eso no me acuerdo yo si pasaba en... No, es que no, no, no. O sea, el mago se ha quedado tal cual. Me da miedo, eh. Me da miedo de una de estas no pueda... Si aquí no funciona ya. No. No. Pues nada. Eh... ¿Cómo puedo volver? ¿Cómo se pide que vuelvan a Normandie? Para esto es para agruparnos. ¿Cómo se hacía para volver a la Normandie? Para volver a la Normandie. Para volver a la Normandie. No hay otra opción. O sea, no consigo... No consigo moverlo. Ah, y tenemos que ir a Joker. Es verdad. Vamos a Joker. Me ha dicho que Joker podría pasar el de esto... Cierto, es cierto. Cierto eso. Vamos al puente de mando. El Presley es el que le metí el otro día el toque, ¿no? A veces pensaba que iba a ser el... El siguiente... Hey, Commander. Next time we touchdown. Let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance is in what you'd expect. Takes a while to get used to that oversize drive where we got stuffed in the back. And our power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy is probably too much ship for your average Alliance Pilot Commander. Lucky for you, I'm anything but average. No me sale lo que he dicho. Me dice Joker, se habrá no sé qué. Joker, bueno, a ver si. No da mucha opción. Vamos aquí al puente de... Hay comunicaciones. Su consejo Jedi aquí. Nada. Se ha hecho esa misión como para nada. He cogido esto. No sé si te voy a volver a ir. Bueno, cogemos la sonda. Ya vendrán y me dirán algo, ¿no? Hércules. Veros. Si hay estas en la beta. Aticano. Si hay estas dos. Es que lleva por la normal y todo el rollo. Bueno. Tenemos dos opciones. Vamos a ir a Birnmire. Que es donde nos han dicho que hay Jaleo. O vamos a ir a Noveria. Asteroide que existe. El cúmulo de Exor. Noveria que sería donde debiéramos ir. Pero ahora tenemos Feroz o Noveria. Y luego tenemos donde estaba Aliada. Fuimos primero Aliada, luego fuimos a Feroz. Y... Vamos a ir a Noveria. Hay Pax. Hay Pax. Tronos. Noveria. Tres. Tres. Min fordi en la miércese... LING информación dondeного, Es.